Están siendo avasallados, que este extractivismo está desmontando, está desertificando, está quitando el agua, está secando nuestro territorio, solo con la finalidad de poner soja, trigo transgénico. Nos encontramos en el festival, que tiene incluida una marcha en el medio, en el día de la huelga mundial contra el cambio climático. Lo que se reivindica y se sale a la calle a pelear hoy desde muchos países en el mundo, es una exigencia que parte sobre todo de la juventud de muchos países del mundo, que vienen viendo desde hace años con mucha preocupación, como el aumento de la temperatura terrestre no tiene freno, y que de hecho es uno de los datos que el último informe del IPCC de las Naciones Unidas arroja. Se reúnen anualmente en las Naciones Unidas todos los gobiernos a definir objetivos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que complican el calentamiento global, que provoca catástrofes naturales como sequías extremas, como las que vivimos en Mendoza, seguidas de lluvias torrenciales repentinas, que golpean aparte a los sectores más populares. Por ejemplo, el año pasado, la última tormenta inesperada que hubo de tres días seguidos en Mendoza, lo que provocó fue la muerte de dos pibes del barrio de la Quebrada de Godicruz, que no tienen recursos para enfrentar estas consecuencias. Todavía no sé qué estarán haciendo con los pozos que hay en Malargue, con las aguas de retorno, y es un lugar al que es imposible entrar. Esas piletas hacen filtraciones también a las napas, y recientemente a una empresa que se llama Comarsa, la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, le presentaron una denuncia por contaminación. Entonces, nos manifestamos desde la juventud y también desde sectores que tradicionalmente están en la calle peleando para defender el agua, los bienes comunes y los derechos socioambientales, como son las asambleas por el agua de acá de Mendoza, y junto a la multisectorial ambiental de Mendoza, que es parte de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones a nivel nacional, nos movilizamos y nos manifestamos en este festival para hacernos escuchar y exigirle a los gobiernos que retrocedan con sus planes extractivos, porque a pesar de que se reúnen en sus congresos internacionales a ponerse metas que nunca cumplen, siguen al mismo tiempo con sus planes extractivos. Sin ir más lejos acá en Argentina, se acaba de aprobar una nueva ley de hidrocarburos hace unas semanas, que es realmente tremenda para nosotros y nosotras, porque lo que hace es ponerle un techo a las regalías a las petroleras nacionales, como la Shell, como Pan American Energy, por ejemplo, que son los grandes pulpos extractivos de nuestra tierra, saqueadoras y que solo dejan más contaminación y más desigualdad. Bueno, apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández, se habían bajado las regalías del 12% al 8% y ahora esta nueva ley lo establece como techo y además les permite a las petroleras hacer lo que deseen con la mitad de las regalías que juntan de la venta de los hidrocarburos. Esto nos parece tremendo porque además es un incentivo a profundizar la producción de hidrocarburos vía fracking, que como todos saben es el método no convencional que derrocha millones de litros de agua en un momento en el cual, por culpa del cambio climático y por culpa de la misma forma de producir que tienen los gobiernos capitalistas del mundo y las empresas capitalistas del mundo, el cambio climático perjudica la preservación, por ejemplo, de los glaciares, que son como el freezer del agua dulce, para decirlo de alguna manera, y además la preservación de nuestros espacios de reserva de agua como los humedales. Se destinaron 30 millones de pesos para relevar todos los pueblos originarios. Hasta el momento no hay nada y lo peor de todo es que la vigencia termina el 26. Porque otro problema, por ejemplo, es que la inversión, la especulación inmobiliaria avanza también sobre los humedales, que son como grandes esponjas para evitar catástrofes como esas lluvias torrenciales, por ejemplo. Bueno, entonces estamos acá exigiendo no a la ley de hidrocarburos, exigiendo sí a la ley de humedales justamente para proteger estas esponjas naturales que absorben el agua que podría caer en lluvias torrenciales repentinas, como la que te comentaba. Y es que el gobierno nacional de Alberto Fernández, hasta ahora, lo único que se ha propuesto es cumplir con las metas del pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional, que en palabras del propio ministro de Ambiente, Cabandié implica contaminar, lo dicen abiertamente. Para poder pagar la deuda hay que avanzar con la ley de hidrocarburos para meter más fracking, hay que avanzar con las megagranjas porcinas, que también producen muchísimo metano y derrochan muchísima agua. Hay que avanzar con las megaminerías, por ejemplo, que bueno, ya sabemos lo que implica. Acá en Mendoza conocemos muy bien cuáles son las consecuencias de estas empresas, que es devastar el ambiente periglasear, por ejemplo, y también derrochar y contaminar el agua. Hay ejemplos terribles en San Juan, en Hachal, por ejemplo, que envenenaron a toda una ciudad. Entonces, los jóvenes y las jóvenes de agrupaciones socioambientales, como puede ser XR, Viernes por el Futuro, partidos de izquierda junto a las asambleas populares por el agua y en la asamblea por el agua pura de las heras, nos encontramos en el Parque San Martín, realizando un festival, exigiendo a los gobiernos no al pago de la deuda, no a la ley de hidrocarburos, sí a la ley de humedales, en defensa también de la 7722, que cese la persecución a quienes luchan para defender los bienes comunes y el medio ambiente, como son Nora Moyano, que hoy en día está imputada, como son Marcelo Giró, por ejemplo, entre otros representantes de esta lucha. Y, bueno, nos encontramos también en defensa de los arbolados públicos. Así que los invitamos y las invitamos a sumarse a esta pelea, que es muy necesaria y que es urgente, porque el problema es ya, hay consecuencias de todo esto, esta matriz productiva para las cuales ya no hay retroceso. Entonces el momento es ahora, no hay Planeta B y nos tenemos que organizar para enfrentar a los gobiernos capitalistas y a los empresarios a quienes representan, para que la matriz productiva esté organizada en función de las necesidades sociales y no del lucro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!